¡Suscríbete al canal! Palabras de verdad son las que salen de tus labios Mi cuerpo, alma y espíritu se alimentan de tu amor Háblame, Señor, que tu siervo escucha Habla a mi corazón, que te escucho, mi Señor Háblame, Señor, que tu siervo escucha Habla a mi corazón, que te escucho, mi Señor Habla a mi corazón, que tu siervo escucha Contar con ustedes aquí, con la presencia de todos los que se encuentran conectados ya desde muy temprano Para juntos orar con la palabra del Señor Para juntos tener este encuentro personal con el Señor Damos gracias a Casa de la Misericordia por permitirnos estos espacios de oración para juntos orar en comunidad Vamos, queridos hermanos, a pedirles que le den un me gusta a esta transmisión Que se suscriban a este canal, si aún no lo han hecho, este canal En Ti Confío TV, canal de YouTube Para que puedan recibir esa notificación, ese aviso, esa alarma Cada vez que tengamos transmisión También es importante compartir Compartir con cada uno de nuestros familiares, de nuestros grupos de WhatsApp Con nuestras familias, con nuestros vecinos y allegados Para llegar a más rincones del mundo entero Juntos, orandos, como familia espiritual Aquí en esta comunidad Casa de la Misericordia Soy Marley Morrón, misionera de la Casa de la Misericordia Hago parte de la comunidad GESED de la ciudad de Barranquilla Y me encuentro en la ciudad de Cartagena, Colombia Y estoy en compañía de nuestra querida Dolores Que nos acompaña desde Paraguay Buenos días, Dolores Buenos días, Marley Buenos días a todos los hermanitos también aquí conectados Y bueno, gracias a Dios nuevamente Nos volvemos a conectar, a encontrarnos A reencontrarnos en este nuevo día Para seguir caminando de la manita del Señor Y de Mamita María Claro que sí Vamos a darle las gracias a nuestra querida Marisa Que nos acompaña en el máster En esta mañana de este domingo Vamos a tener a la mano nuestro manual de la misericordia Vamos a tener nuestro bolígrafo Que también es importante Alistemos todo nuestro cuaderno Para escribirle la carta de amor A nuestro Señor, a Papito Dios Vamos a dar inicio a este camino diario de oración En este día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y bueno, queridos hermanos Vamos a empezar Con este credo de los apóstoles Vamos a confesar Que somos hijos de Dios Que creemos en Él En nuestro Hijo Jesucristo En el Espíritu Santo Vamos a decirle que confiamos Y creemos en Él Adelante Dolores Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Desenvió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí He de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Amén Vamos ahora a encomendarnos Al Padre A ese Padre amoroso Que está ahí con sus brazos abiertos Esperándonos Y vamos a decirle Padre en tus manos Me pongo Haz de mí lo que tú quieras Y por todo lo que hagas de mí Yo te doy gracias Estoy dispuesto a todo Y lo acepto todo Con tal que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas tus criaturas No deseo nada más Dios mío Pongo mi alma entre tus manos Te la doy con todo el ardor De mi corazón Porque es una necesidad de amor El dármele Entregarme entre tus manos Sin medida Con infinita confianza Porque tú eres mi Padre Amén Amén Invocamos al Santo Espíritu de Dios Y nos atrevemos a pedirle Que nos capacite Nos abra nuestra mente y corazón Y así poder recibir su bendita palabra Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Donen tus dones espléndidos Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso en nuestros esfuerzos Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconfortan los duelos Llega hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma al espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarte Y danos tu gozo eterno Amén Queridos hermanos Todos somos pecadores Todos pecamos a diario Nos olvidamos del señor Pasamos distraídos a veces en la televisión En el celular o en cualquier otra actividad Y pasamos por alto A veces todo lo que nos acerca al señor Vamos a pedirle perdón a nuestro padre Por todas las ofensas Los horrores Que cometemos a diario Y vamos a decirle En esta mañana Jesús mi señor y redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido A un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío en que Por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón De mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Con nuestra hermana mayor Santa Faustina Confiemos en su misericordia La misericordia del señor diciendo Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de la misericordia para nosotros Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío En ti confío En ti confío Amén Amén Con esta oración del cuarto paso Vamos gracias al señor Por este hermoso día Por este día domingo Día del señor Y por permitirnos encontrarnos nuevamente para orar con su bendita palabra Te doy gracias señor Porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros Reconozco mi impotencia e incapacidad Para comprenderla Y dejarla vivir en mi ser Y en mis relaciones con los que me rodean Su palabra es más poderosa y más fuerte que mis debilidades Más eficaz que mi fragilidad Más penetrante que mis resistencias Por esto te pido Que me ilumine Para que la tome en serio Y me abra aquello que me manifiesta Para que confíe en ella Y le permita actuar En mí De acuerdo con la riqueza de su poder Madre de Jesús Que confiaste sin reserva Pidiendo que se cumpliera en ti La palabra que te fue dirigida Dame el espíritu De disponibilidad Para que a la luz de la palabra Encuentre la verdad sobre mi vida Y pueda ayudar a los demás A encontrar la verdad de Dios Sobre toda creación Te lo pido Padre Por Jesucristo Tu palabra encarnada Por su muerte y resurrección Y por el Espíritu Santo Que renueva constantemente en nosotros La fuerza de esta palabra Que me dispongo a escuchar Con aptitud de discípulo tuyo Amén Amén Bueno mis hermanos Vamos ya Al plato fuerte Como le llamamos aquí En la casita En la casa de la misericordia Vamos A adentrarnos ya en las lecturas Hoy Domingo 26 de mayo Recordemos que Por ser domingo Día del Señor Vamos a iniciar Estas lecturas Los que tengan el manual En la página 70 Los que no tengan el manual Pueden utilizar la aplicación digital O buscar en su Biblia La primera lectura Está tomada del libro De Deuteronomio Capítulo 4 Del 32 al 34 Y del 39 al 40 La primera lectura dice De esta manera Moisés habló al pueblo diciendo Pregunta A los tiempos Antiguos Que te han precedido Desde el día En que Dios creó al hombre Sobre la tierra Hubo jamás Desde un Estudio Moisés habló al pueblo diciendo Pregunta Pregunta A los tiempos Antiguos Que te han precedido Desde el día En que Dios creó al hombre Sobre la tierra Hubo jamás Desde un extremo Al otro Del cielo Palabra tan grande Como esta Se oyó Cosa semejante ¿Hay algún pueblo Que haya oído Como tú Has oído La voz Del Dios vivo? Hablando Desde el fuego Y haya sobrevivido? ¿Algún Dios Intentó jamás Venir a buscarse Una nación Entre las otras Por medio De pruebas Signos Prodigios Y guerra Con mano fuerte Y brazo poderoso? Por grandes Terrores Como todo Lo que el Señor Su Dios Hizo con ustedes En Egipto Ante sus ojos Reconoce pues Hoy Y medita en tu corazón Que el Señor Es el único Dios Allá arriba En el cielo Y aquí abajo En la tierra No hay otro Guarda los preceptos Y mandamientos Como yo te prescribo Hoy Para que seas Feliz tú Y tus hijos Después de ti Y prolongues tus días En el suelo Que el Señor Tu Dios Te da Para siempre Y prolongues tus días Y prolongues tus días En el suelo Que el Señor Tu Dios Te da Para siempre Palabra de Dios Te alabamos Si Señor Jesús Vamos Queridos hermanos A leer Detenidamente Con tranquilidad Y vamos A resaltar Esa palabra O esa frase Que tocó Nuestro corazón Gracias Gracias Gracias. 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 Queridos hermanos, les invitamos a que coloquen en el chat esa palabrita, esa frase que en esta mañana tocó tu corazón. Dolores, ¿nos compartes tu frase en esta mañana? Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra, no hay otro. Bueno, hoy coincido contigo, es la misma frase mía. Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, no hay otro. Vamos, queridos hermanos, a pasar al Salmo. El Salmo 33. En algunas versiones, 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Vamos, queridos hermanos, a realizar el mismo ejercicio, a leer tranquilamente, detenidamente, para resaltar esa frase que tocó tu corazón. Gracias. 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 Bueno, tengo la mía, dolores. el Señor nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti estamos bien conectaditas nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos pasamos entonces a segunda lectura Romanos 8 del 14 al 17 Hermanos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios esos son hijos de Dios han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba Padre ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios también herederos también herederos de Dios y coherederos con Cristo ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados palabra de Dios ya vamos Señor hermosa lectura vamos a leerla también tranquilitos para resaltar que tocó nuestro corazón y te invitamos a que coloques en el chat querido hermano y te invitamos a que coloques en el chat Amén. 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 La lectura está muy bonita. A mí, en lo particular, me costó trabajo decidir con qué trase me quedaba Dolores. Sí, un momentito. Bueno, te dices que me parto de la mía. Sí, un momentito, sí, ya voy, sí. han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar haba padre bueno la mía dice han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar haba padre vamos entonces a pasar al evangelio el evangelio de mateo capítulo 28 del 16 al 20 en aquel tiempo los 11 discípulos que fueron a galilea al monte que jesús les había indicado al verlo ellos se postraron pero algunos vacilaban acercándose a ellos jesús les dijo que me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra vayan y hagan discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo palabra del señor gloria a ti señor vamos hermanitos a hacer el mismo ejercicio a resaltar esa palabra que te pone nuestro corazón a través de esta lectura de este evangelio y Amén. 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 de la misericordia hoy y para mí realmente es muy difícil quedarme con una sola porque como dice acá en la primera lectura dice y reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios y en estos días que hemos pasado junto a mi mamita todos esos días de sumisión cumplida aquí verdad y voy meditando es lo que me dice hoy el Señor que me coloca en mi corazón medita en tu corazón me dice el Señor hoy verdad y que Él es el único Dios allá arriba y aquí abajo en la tierra y en el Salmo también que el Señor es nuestro auxilio y escudo y que tu misericordia Señor venga sobre nosotros porque realmente esperamos la misericordia del Señor muchas veces sabemos que no somos tan dignos de Él y como nos dice acá como lo esperamos de ti y esperamos la misericordia del Señor a pesar de que muchas veces no nos consideremos dignos de recibir esa infinita misericordia del Señor pero como el Señor dice como lo esperamos de ti lo esperamos de cualquier manera lo esperamos al Señor y en cualquier momento de nuestras vidas y en la segunda lectura dice han recibido un espíritu de esclavitud para no recaer en el temor sino un espíritu de hijos adoptivos para que nos hace gritar Abba Padre y sí tal vez en nuestro cotidiano vivir no hacemos esa lamentación de que de ese grito desesperado que muchas veces en algún momento de nuestra vida la hacemos al Padre Abba Padre Papá Papito Dios y luego dice en el Evangelio y sepan que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y he vivido cada una de estas palabras y sepan que estoy y si el Señor está en las buenas y en las malas en los momentos tristes y alegres y como nosotros somos seres humanos débiles ¿verdad? y muchas veces nos cuesta mucho ese desprendimiento de un ser querido a mí hoy me toca eso ¿verdad? ese desprendimiento tal vez a otro hermanito le esté tocando otra situación y en la que vivo cada una de estas palabras del Señor que hoy coloca en mi corazón entonces de todas ellas tengo que muy fuertemente hoy me coloca al Señor así en el en el corazón ¿verdad? y sepan que que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y sí es verdad el Señor está ahí con nosotros y es alimentado porque la por la en la tristeza y en la alegría de la partida de mi mamita en ese momento ya ¿verdad? de que con tanta conciencia ¿verdad? y como el Señor ¿verdad? la estaba llevando de su mano estaba ahí y se sepan que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y cierto el Señor cumple su palabra y entonces de todas ellas me toca muy allá en lo profundo ¿verdad? por todas las situaciones que yo he vivido en estos días ¿verdad? y está este desprendimiento de mi mamita está perdida ¿verdad? sepan y le doy gracias al Señor ¿verdad? porque por toda su palabra que coloca en mi corazón por esta por este grito que hoy me dice ¿verdad? y medita en tu corazón que meditemos cada todos los días la palabra del Señor que se hace vida en nuestras vidas en cada uno de nosotros así es Dolores sí sí una situación bastante dura la que comentas ¿no? que viviste con tu mamá pero mira tienes esta todo esto todo lo que te está diciendo el Señor hoy a través de todas estas lecturas está contigo el Señor hoy sí Él es el único arriba en el cielo en la tierra Él es el único Él es todopoderoso todo poderoso a mí también me costó mucho decidir porque todas las frases me llegan de verdad a la alma y cada una de diferente manera definitivamente me quedé y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es una promesa que me llena y me llega a la alma porque yo tiempo atrás antes de conocer realmente al Señor me sentía sola vacía por eso quizás me dirigía al alcohol porque con el alcohol me sentía pues como en vida social y me sentía acompañada de mucha gente pero ahora no entre más sola estoy mejor porque siento como más cerquita a Dios y la compañía de Él me hace más grande me hace más fuerte me enseña cada día más cosas mira a través de este testimonio tuyo le doy valor a que todavía tengo a mis padres a mi lado a mi papá y a mi mamá sí pero los tengo en el lado y todavía están fuertes y todo entonces este cómo darle gracias a Dios por todas esas cosas y por esa promesa sepan que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo le doy gracias a Dios y bueno yo prometo la Eucaristía la Santa Eucaristía tan pronto terminó el camino para darle gracias a Dios por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo hasta el fin del mundo de nuestro día sí queridos hermanos tú también compártenos cuál es tu compromiso también además de tu de tu voz de la misericordia y vamos a pasar al profundiza conocer la eternidad para comprendernos celebremos la fiesta de la Santísima Trinidad el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de Dios en sí mismo la iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina las tres son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas el Padre engendra al Hijo y el Hijo es engendrado por el Padre el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo Jesús nos reveló que Dios es amor creador y Padre misericordioso celebramos a Dios que no vive en una lejana soledad sino el amor del Padre que está al origen de cada vida por el bautismo hemos sido sumergidos en la Trinidad Dios sella una alianza de amor con el creyente quien entra en comunión íntima total con la Trinidad y demás bautizados como hermanos el sabernos templo de la Trinidad nos motiva a hacer las labores cotidianas impulsados por su presencia nos anima a amar a darnos a los demás porque llevo en mi interior la presencia trinitaria reflexionemos oremos gracias oh Dios por el santo bautismo que me insertó en la familia divina es una gran e inconcebible don de la gracia que nos transforma las almas diario de Santa Faustina mil doscientos ochenta y dos vamos hermanos a volver a la página diez para juntos hacer el paso número seis oración para ser misericordioso inicia Dolores cuantas veces respira mi pecho cuantas cuantas veces late mi corazón cuantas veces pulsa la sangre de mi cuerpo esa cantidad por mil es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia oh Santísima Trinidad deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti oh Señor que este más grande atributo de Dios es decir su insondable misericordia pase a través de mi corazón al prójimo ayúdame oh Señor a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias sino que busque lo de ello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos ayúdame oh Señor a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mi prójimo sino que tenga unas palabras de consuelo y perdón para todos ayúdame oh Señor a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo dominando mi propia fatiga y mi cansancio mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo ayúdame oh Señor a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo a nadie le rehusaré mi corazón seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad y yo misma me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús soportaré mis propios sufrimientos en silencio que tu misericordia oh Señor mío repose dentro de mí oh Jesús mío transformame en ti porque tú puedes hacer todo amén amén pasamos al paso número 7 queridos hermanos es la oración de gracias y protección donde le damos gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos regala y le pedimos su protección gracias Padre por este nuevo día y por el don de tu palabra en unión con el Espíritu Santo pido que el poder de la sangre preciosa de Jesús me cubra selle guarde proteja sane libere y me dé vida en abundancia en todo mi ser integral en mi familia en mi historia en mis bienes las personas que dispones a mi lado tu voluntad sobre mi vida mis funciones vitales y sociales los lugares que vivo y visito mi espacio y la creación entera tu preciosa sangre me libre de las tentaciones y de todo mal ahora y en la hora de mi muerte amén y bueno queridos hermanos nuevamente gracias al Señor por permitirnos estos momentos estos espacios de oración gracias a Marisa quien nos acompañó en el máster a ti Dolores muchas gracias por tu compañía gracias a ti Madre gracias a Dios por sobre todas las cosas gracias a ti gracias a Marisa gracias a los hermanos allí conectados también que siempre nos acompañan pero ahí nos acompañamos y todos juntos oramos al Señor con su bendita palabra bueno seguimos este momento de oración diciendo bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o siempre Virgen gloriosa y bendita en el nombre del Padre del Espíritu Santo Amén queridos hermanos a ustedes infinitas gracias por apoyarnos por estar aquí con nosotros en este momento en este camino diario de oración tenemos anuncios los anuncios que cotidianamente anunciamos seis de la mañana camino diario tres de la tarde hora de la misericordia ocho de la noche nuestro santo rosario martes cinco de la tarde comunidad de oración miércoles nueve de la noche caminando hacia la libertad con Rubia Leida y Juan Carlos Saucedo nuestro fundador jueves nueve de la noche Dios y mi familia mis grandes tesoros con Martica y Saulo de Reyes y nuestro fundador Juan Carlos Saucedo viernes tres de la mañana oremos los unos por los otros amanece intercediendo tres de la mañana sábado cinco de la mañana rosario de aurora y nueve de la mañana comunidad de intercesión a ustedes mil y mil gracias por acompañarnos reciban desde Paraguay y desde Colombia un fraternal un gran abrazo de estas misioneras Dolores y Marli Morrón quien se despiden de ustedes con ese grito de batalla que se escuche fuerte en todo el mundo entero Jesús en ti confío chao chao bendiciones bendiciones